Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Determine el cardinal del siguiente conjunto, donde el conjunto es A, formado por X, tal que X es un mes del año. Bueno, bastante sencillo, decimos el cardinal de A vale 12. Nada más, esa ya sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque nos dicen que A está formado por X, tal que X es un mes del año. ¿Cuántos meses tiene el año? El año tiene 12 meses, comenzando desde enero, llegando hasta diciembre. Entonces el año tiene 12 meses, y al tener 12 meses, el conjunto A tiene 12 elementos, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Por lo tanto, su cardinal, que es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, sería 12. Bien, espero que este ejercicio sobre el cardinal de un conjunto se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.